El pasado domingo en el segundo debate de candidatos a la presidencia, pues se estableció una polémica a partir de una declaración que hizo José Antonio Emid, candidato de la coalición Todos por México, en el sentido de que la ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá Guerrero, Nestora Salgado, era una secuestradora. Ella ha denunciado a José Antonio Emid por eso, de hecho hoy va a presentar un recurso legal alegando daño moral. José Antonio Emid ha sostenido sus declaraciones. Y bueno, aquí hemos tratado de dilucidar exactamente qué es lo que pasó en años recientes en este municipio de la montaña de Guerrero, Olinalá, con la actuación de la policía comunitaria. Bueno, tengo en la línea telefónica al exalcalde de Olinalá, Eusebio González. Él fue alcalde de 2012 a 2015 para hablar justamente sobre la actuación de la policía comunitaria. Eusebio, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Pascal. Buenos días. Saludo a tu auditorio que nos escucha con mucho aprecio. Bueno, cuéntanos cronológicamente cómo se dieron las cosas a partir de que usted toma posesión como presidente municipal en 2012. Bueno, comentarte que efectivamente surjo de una elección constitucional en el año 2012. Soy electo presidente municipal del municipio de Olinalá, Guerrero, en la montaña de nuestro estado. Y por supuesto, cuando yo recibo este municipio, un municipio convulsionado, un municipio donde prevalecía la inseguridad y parte de la delincuencia. Y bueno, pues esa parte fue heredada en mi administración. Yo tomo, cabe mencionar que tomo posesión el día 30 de septiembre del 2012. Y efectivamente surce un levantamiento armado en Olinalá que cabe mencionar de manera muy puntual que ese levantamiento armado fue de todo el pueblo de Olinalá. De mucha gente que quería la paz, la tranquilidad de Olinalá y que no es atribuible ni al presidente municipal ni a ninguna organización. Fue el pueblo de Olinalá que se manifestó el 27 de octubre, precisamente porque había habido una serie de acontecimientos en tema de inseguridad. Varios, bueno, algunas, hay gente asesinada, gente que habían tenido varias, pues varios manifiestos ya de inseguridad y que se sentían atemorizados ahí nuestros paisanos. Y evidentemente uno de los compromisos que asumimos fue finalmente dar la cara, buscar la manera de cómo buscar salir de esta crisis. Y bueno, pues sin más ni más te puedo decir que el 27 de octubre se manifiesta el pueblo de Olinalá, se levanta en armas precisamente en cada una de las entradas y salidas de Olinalá. Y se levanta evidentemente en contra de estas personas que estaban haciendo daño ahí a la población de Olinalá. Y a partir de ahí, pues se viene todo lo que tú estás mencionando. De ahí nosotros vamos a... Dígame una cosa, dos preguntas rápidas. ¿Quién provocaba esta violencia en Olinalá? Se ha sabido que en esta zona de Guerrero actúan dos grupos delictivos, el grupo de los Rojos y el grupo de los Ardillos. De acuerdo con la información que usted tiene, ¿quién provocaba la violencia en Olinalá? Bueno, yo no te puedo señalar así un grupo particular. Lo que sí es que eran personas que andaban haciendo daño. Después del 27 de octubre, estas personas evidentemente con el levantamiento se van de Olinalá. El municipio efectivamente entra en estos... En este periodo que nos toca ser presidente municipal con una gran organización del pueblo. Por supuesto que se le da seguridad, pero también hay que destacar que llega la Marina en el mes de noviembre y el ejército y la policía estatal para restablecer el orden, para que Olinalá regresara a su tranquilidad y para que la gente volviera a la normalidad. ¿Usted tenía policía municipal como alcalde? ¿Tenía elementos a su cargo para la protección de la vida y de los bienes de los ciudadanos de Olinalá? Sí, claro, claro. Cuando yo recibo, recibo una policía municipal. Eso es lo que hicimos, depurar esa policía municipal, meter a gente nueva, empezar a capacitarla, porque efectivamente es una de las dificultades que existe en Guerrero, de que hay que capacitar, hay que acreditar a la policía, hay que certificarla. Y fue un proceso muy complicado porque en la montaña a veces no existen los elementos con la preparación que nosotros quisiéramos. Sin embargo, yo hice muchas remociones de policías que estaban actuando en el periodo pasado y que, bueno, nosotros consideramos prudente volver a renovar el cuerpo policíaco. Así lo hicimos. Le pedí a la Marina, al ejército que estuviera pendiente de ellos, que los evaluara, que los preparara, porque ya los teníamos ahí en Olinalá. Cuando fue el levantamiento armado, se nombró un consejo de ciudadanos, de seguridad y justicia, donde tomamos acuerdos que tendríamos comunicación, el alcalde, el consejo, la Marina, el ejército, la policía estatal y, por supuesto, que implementaríamos medidas de control que nos permitieran regresarles la seguridad y la confianza a la gente de nuestro pueblo. Bueno, esta policía municipal era evidentemente insuficiente para hacer frente a estos hechos y me imagino que la gente, pues esa fue la razón por la que se dio este alzamiento. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, después te quiero comentar que seguimos trabajando en coordinación, como ya te lo mencioné, con las corporaciones. La gente retiró los retenes, regresó a trabajo a lo que sabe hacer Olinalá, que es su artesanía muy destacada y de fama internacional. La artesanía. Por supuesto, y la gente al campo y la gente a la ganadería y a toda la actividad productiva que se dedica. Nosotros estuvimos muy pendientes de estos tres años coordinados con las instituciones y de ahí, por supuesto, que este consejo, si seguimos evaluando la política que estamos experimentando en materia de seguridad, por supuesto, removimos los cuerpos policíacos y de esta manera logramos, en Olinalá, si tú revisas el índice delictivo que se dio de 2012 a 2015, vas a encontrar que efectivamente se bajó ese índice. Y se bajó no porque el presidente lo haya puesto o porque algún otro actor lo haya hecho, se bajó porque el pueblo se organizó, porque estuvimos evaluando todos en conjunto con las fuerzas o las instituciones de seguridad federal y estatal y, por supuesto, nosotros también estamos ayudando. Te repito, y lo que tú dices es muy cierto, era insuficiente la policía municipal en su momento y por eso nos dimos a la tarea de limpiar, de preparar, de empezar nuevamente con cuerpos policíacos que tuvieran la credibilidad, la aceptación, para que finalmente pudiéramos ir abonando en dejar un municipio más sólido en materia de seguridad. ¿Cuándo aparece, cuándo y cómo aparece Néstor Salgado y cuál es su actuación al frente de la Policía Comunitaria? Bueno, Néstor Salgado, al igual que los paisanos de Olinalá el día 27 de octubre, también se incluye en el movimiento de levantamiento armado. Pero cabe mencionar, o sea, en ese momento no surge la Policía Comunitaria. La Policía Comunitaria que ella integra o que se dice integrar se hace precisamente por los meses de abril-mayo. Nosotros ya teníamos un tramo recorrido donde ya habíamos estabilizado el municipio, donde ya las fuerzas de seguridad tenían el control de las entradas y salidas del Néstor Salgado, donde la sociedad estaba involucrada. Y ella decide conformar una Policía Comunitaria, que yo te lo debo decir, bajo tres esquemas, no lo conozco porque no tengo profundidad. Lo que dice es que hay una ley aquí en Guerrero que muchos han mencionado la sección de sueños y que, bueno, al amparo, según esta ley, pues está el tema de la conformación de la Policía Comunitaria. Y, bueno, evidentemente ya por estos meses inicia. Y, bueno, pues después se desencadena una serie de situaciones en donde yo observo que existe esa confronta de que ya ella se separa del Consejo de Seguridad y Justicia que tenemos integrado en un municipio que era plural, pero que después ella, pues obviamente, toma el tema de la Policía Comunitaria. Ahora, tenía... He escuchado que Olinalá no es un municipio que pueda aplicar criterios de usos y costumbres. Esto, digamos, ¿cómo encaja con el tema de la Policía Comunitaria? Coménteme. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada. Por ejemplo, si tú vas a la cabecera municipal del Olinalá, es como un ciudadano que vive en la Ciudad de México, sabe que tenemos constitución, que tenemos leyes en México, que tenemos instituciones, y jamás nos hemos regido por una policía comunitaria. En los pueblos, como son, por ejemplo, los pueblos que integran el municipio de Olinalá en la parte de algunas zonas, pues tienen sus policías del pueblo, que son electas cuando eliges al comisario, el comisario elige a sus comandantes, y ahí está la policía representada por la comunidad. Pero eso ha existido siempre en las comunidades, pero en la cabecera municipal, donde nosotros, donde suscitó el problema más fuerte, pues nunca hemos estado acostumbrados. O sea, siempre han sido las instituciones quienes han encargado de la seguridad pública, y evidentemente este nuevo modelo que intenta implementar Néstor Asalgado con la policía comunitaria, pues evidentemente a mucha gente se siente agraviada porque no tenía seguramente el derecho a la defensa. Se acercaba conmigo como alcalde porque en algunas detenciones me decían ¿y qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que tú eres la autoridad y que no tenemos por qué estar, nos tienen que llevar a otro lado a hacer justicia si nosotros tenemos leyes mexicanas. Y bueno, entonces yo como alcalde, ¿qué fue lo que hice? Siempre procuré que no hubiera un enfrentamiento entre mi pueblo. No se trataba de las víctimas ni de ellas, se trataba de resolver el conflicto. ¿Hubo arbitrariedades cometidas por parte de esta policía comunitaria? Lo que sí te puedo decir, mira, que cuando surge la policía comunitaria, el gobierno del Estado que sienta con ella, le da elementos, le da patrullas, le da armamento, le da dinero, y esto pues obviamente a ella le dice como que le da la autorización el propio gobierno del Estado. Debo de decirle muy responsablemente, yo siempre respeté al señor gobernador en turno y se lo dije, ok, si la policía comunitaria va a funcionar, solamente le pido que tengamos una buena coordinación. Si ella no tiene confianza en el gobierno municipal, no hay ningún problema, pero que se coordine con ustedes. ¿Ángel Aguirre le daba vehículos a la policía municipal de Olinala, a la policía comunitaria? A la policía comunitaria sí se lo dio, se lo dio en el mes de mayo, le dio dinero, le dio armamento, para efectivamente pudieran ellos, en la plática que tuvieron, que fue el gobernador, un 15 de noviembre a Olinala, a ver cómo estaba el tema del levantamiento armado, él ahí le otorgó, o platicó con ella, entiendo que le dio el permiso, porque yo me quedé fuera de la reunión, que metió ella con el gobernador y con sus funcionarios, yo como alcalde me quedé fuera, porque dijeron que no querían que yo entrara, dije adelante, pasen, y ustedes también se entienden. Al momento que el gobierno del estado le da las facultades, o le da el permiso, yo también le dije al gobierno del estado, bajo tu responsabilidad. Yo como alcalde hago lo que me toca. Le vuelvo a preguntar, ¿hay documentadas, desde el punto de vista de usted, yo sé que hay declaraciones recogidas por la CNDH, pero sí me gustaría escuchar su punto de vista sobre si esta policía comunitaria cometió arbitrariedades contra ciudadanos de Olinalá? Mira, yo creo que, ante el contexto que te acabo de platicar, yo creo que sí ocurrió en algunas cosas que no eran correctas, porque mira, yo te pregunto, cualquier ciudadano, si tú vienes a Olinalá y te detienen y te dicen que tu carro es robado y en lo que tú acreditas, pues seguramente ya te trasladaron a un lugar y te van a enjuiciar por algo que a lo mejor tú no has tenido derecho a tu defensa. Si lo explico, entonces todos ciudadanos tenemos el derecho a defendernos, a argumentar, se tiene que presumir la inocencia y si comprobamos que no es inocente entonces se ha juzgado. En muchas ocasiones, en múltiples ocasiones, en negociaciones con el gobierno del Estado siempre se le pidió a la policía comunitaria que se le entregaran a un ministerio público a esos muchachos, a esas mujerescitas retenidas y que evidentemente se les procesara, que ella aportara todas las pruebas para que se le juzgaran, pero nunca quiso acceder y esa fue la razón por la que yo creo que sí hubo un estado de indefensión por parte de las personas que fueron retenidas. Una última pregunta, Eusebio, ¿en qué se basaba este grupo, esta policía comunitaria para detener personas, para poner sanciones? Es decir, ¿había algún reglamento, alguna ley, algún marco legal de actuación o nunca lo hubo? Mira, hay una ley 701 que fue creada, si no mal recuerdo, por Seferino Torreblanca Galindo cuando fue gobernador. Esa es la información que yo tengo, pero es una ley ambigua que no responde a las exigencias, no dice cuándo debe actuar, dónde debe actuar y hasta dónde debe actuar. Sí. O sea, no está muy definida, no está clara y acuérdate que ninguna ley local puede contravenir a la Constitución Federal. Entonces, yo creo que esa ley 701 no tiene muy clara las funciones y atribuciones de la policía comunitaria. Te quiero mencionar y quiero aprovechar este paso para decir que seguramente en algunos lugares ha funcionado bien la policía comunitaria y yo he recorrido parte del Estado de Guerrero, pero yo te hablo en este caso de la del Nalá, en algunos lugares ha funcionado porque existe la crack, porque ha estado la 701 y yo he escuchado que ha funcionado bien, que ha bajado la incidencia delictiva, pero en el caso muy particular aquí del Nalá y de la policía comunitaria te puedo decir que sí creo que pasó a un extremo, sí se exageró y obviamente se violaron los derechos de estas personas porque cómo te defendes, o sea, si te llevan, ¿cuándo tienes el derecho a ver a tu familia y ante quién te vas a defender? ¿quién te va a juzgar? o sea, te detienen, te llevan, te juzgan y hacen todo un proceso, o sea, son todos los poderes en esa policía comunitaria, entonces, la pregunta es quién los regula, quién los vigila, quién los controla y eso te lleva en un pueblo donde nos conocemos todos, pues que seguramente si tienes alguna diferencia con alguien que está siendo integrante de la policía, pues a lo mejor también puede ser motivo para que te presione más, para que te juicien de una manera injusta, entonces, yo creo que es importante si los jueces tienen problemas al ejercer a lo mejor alguna valoración de algunos delitos, pues ahora imagínate en un pueblo donde nos conocemos todos y donde definitivamente genera conflictos porque a veces sentimos que son temas más personales que temas realmente de algún delito que muchas veces no se acredita, ¿no? Eso yo creo que es importante y es importante decir que siempre fui respetuoso, que busqué siempre la coordinación y sobre todo el que no hubiera un derramamiento de sangre, el que no hubiera una confrontación, el que yo tenía que vigilar, por supuesto que tenía que escuchar a los padres que me visitaban que se habían llevado a sus hijos, a la esposa que se habían llevado a su esposo, o sea, tenía que hacer esa interlocución con el gobierno del estado que cuántas veces no me senté con ellos para decirles ayúdenos porque ustedes generaron el asunto y ayúdenos para que se resuelva. Pues Eusebio, le agradezco mucho esta cronología que nos ha hecho y nos ayuda a entender mejor lo que ha sucedido en Olinalá. Le agradezco mucho, muy amable. Gracias, Pascal, le mando un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Eusebio González, exalcalde de Olinalá. Gracias.